¿Qué tal? Regresamos con el Machimóvil y vamos a entrar a Javier de Vixicana y nos vas a llevar al Centro Medina. Llegó el pavo. Es que soy malo ahorita, demasiado malo. Es que me jode ahorita. Solo con los lentes. Sin los lentes me vuelvo humilde. Con los lentes... Allá vienen allá. Que se los quiten. Yo quiero que... ¿Quién agarra el estabilizador? ¿Por qué no pasa esa cosa ahí? No de este lado. De este lado, de este lado. Eso, eso, eso. Lo haga. Eso, eso, eso. Bueno amigos, entonces... ¿Por qué se ve tan oscuro? Porque no tiene... Ah, porque tiene los lentes. Porque usted tiene los combos de ama, los lentes. Ah, sí. Vamos pues, cabineo, porque ahí viene Beatriz ahorita en este momento. Lucía. Lucía. Vamos a llevar al bebé de emergencia a la clínica privada. No, no la llevaremos a un hospital, ni un centro de salud, ni nada. No hombre, ¿a qué vamos allá? Ah, sí, hoy te viene a llamar. La verdad que el nene de... De... ¿Cómo se llama? Beatriz. Está muy mala. Muy mal. Perdón. Y vamos a llevarlo allá. Sin pensarlo ni media vez. Sí. Porque... Legalmente... Está muy grave. Está muy grave. Sí, gracias. Beatriz viene, digo... Lucía viene con el hijo de Beatriz, que ustedes se dieron cuenta en el video anterior, que no puede ver. Pues, nosotros solo fuimos a traer nuestras... No. Solo fuimos a traer machuimóvil y a dejar las motos. Entonces... Y mientras Lucía se cambió y todo eso... Y... Vamos a llevarlo ahorita a una clínica. Sí, así es. Para que ella pueda... Y para que el doctor diga que tiene el nene, porque así se ve bien maldito. Sí. En este momento no nos preocupemos. Eh... O sea... Este video quizás lo van a ver un tiempito después. Van a ser aproximados unas 12 horas, 10 horas. Pero, de por sí... Este... Vamos a ayudar a Lucía en este momento. En su consulta. Del nene. Y... Ustedes saben de qué. Y su medicina. Va. Exacto. Ojalá que no sea nada más serio, va. Sí. Primero Dios. Ojalá que sea tiempo de que... Vamos porque ya viene ella. Yo voy a cruzar a otro lado. Ahí viene ella. ¿Ah? ¿Usted se pasó ahí? Si usted pasó también. No, pero con el estabilizador no pasa ahí. No, pasa con el estabilizador. No, mira, tengo que subir la mochila. Aquí tenemos... Másquimóvil, ambulancia. Másquim, ambulancia. Ah... Deja. 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 Le bajamos cellos. Pero ya prendí al niño. Deja. ¿ん 도varse. ¿de de ofreocina va? Madre, cuantiza va... Es cierto. ¿Y que vuelve Ky trip we that right? Cuevoy llevarlo de una vez. Si, sí. Ok. Es cierto. ¿Qué? se durmió el nene pero si ya se le limpio bastante va tomé suba así aquí ya puedes buscar el ángulo grande cuando te subas allá arriba entonces nos vamos y pues ojalá que no sea nada serio mira si como tiene la nariz y está yo digo que es conjuntivitis digo yo por los chelitos en los ojos pero lo que no entiendo yo de por qué se tiene toda la nariz raspada y eso es peligroso porque le puede cerrar la respiración y ya se quedó tranquilo sus niños Beatriz Lucía llorando bueno Beatriz se vino solo con el niño porque como ustedes sabrán pues no podemos traer ni Lucía se vino solo con el niño porque no podemos ir a Beatriz con todos los niños porque en el sanatorio pues se se complicaría un montón la situación más de lo que ya está verdad entonces pues la niña más grande de Beatriz se quedó cuidando al niño y pues esperemos de que le den unas suscribitas al niño y y sea lo más pronto posible la la recuperación verdad porque yo me asusté ahorita que vi al nene la verdad que sí me asustó porque aquella vez solo tenía un poquito aquí la nariz yo vi que tenía pero pensé que se había lastimado ajá como a veces se cae y se ataca sí porque así le pasó a la Adriana se raspó y cada vez tenía así puro gatito en la nariz bueno y como dice Romario pues solo fuimos traer el masquimovil porque este amigo nunca nos deja y fuimos a dejar las motos siempre fiel a nosotros quien más quiera el masquimovil aparte de yo es que todo cuando salimos siempre este caso nos anda jalando a todos del grupo va es más que todo nos sirve para trabajar va y ahí andamos todos muy felices y muy contentos va siempre echándole ganas al trabajo va como lo manda Dios va porque como dicen si uno no trabaja no hay para comer los alimentos la ley uno tiene que trabajar para poder pues no créanme amigo de que pues yo una situación así como la del niño pues nunca había visto había visto de que tenía chelitos y todo pero así que se le raspara la nariz así como tienen inflamadas los ojos y la nariz pues no verdad bueno esperamos que hacer alguna infección leve verdad que alguna inyección que no sea tan grave verdad que alguna cremita pues se lo quite va porque si no va a estar más peligroso yo pienso de que si de que algún examen de sangre le van a hacer a ver como están sus glóbulos rojos y como miramos aquí en el jabalín el polvazón yo prefiero un poquito más de polvo que cuando está lloviendo el lodo porque me caigo con el lodo bueno amigos esperamos que les guste este vídeo y pues oraciones por el niño verdad porque la verdad es que pues nosotros podemos jugar a la mamá verdad pero pues la mamá también es especial pues no está con todas sus facultades al cien verdad entonces eso hace de que también pues los niños no tengan una una higiene al cien por ciento pero ahorita de que si le den la mitad lo que diga el doctor verdad ellos que tienen que así como lo sea tiene que ver de darle la mano a Beatriz ahí para ver como le ayudan para que no se esté tanto en el polvo ni nada tiene que estar pendiente si porque ahorita ahorita en adelante lo primero que le va a decir el doctor es la higiene de aquí en adelante la higiene para el niño así como yo me bañaba cada ocho días mejor me voy a bañar cada tres no va a ser que me va a enfermar bueno y aquí vamos ya para el sanatorio y pues gracias también de aquí también al canal a los chapín porque pues él está respondiendo sobre este caso también entonces arriba a los chapín y vamos arriba a los chapín quien lo dijo arriba a todos arriba a los chapín entonces ah sabes que me estaba contando un señor dice que ese puente si estaba de un principio pero le añadieron pero no le pusieron hierro entonces lo que le añadieron pasó un camión y lo boto otra vez o sea que el añadido fue lo que se boto cayó ese si estaba siempre así solo un añado y aquí venía un camión que venía para una disco ese día que fue lo de la navidad cabala y se quedó los camiones de la pepsi ahí se quedan también una vez ahí se quedó como se le ocurre si trae bastante peso un camión de la pepsi ahí se quedó varios camiones pero ya va a estar lo de la calle lista ya va a estar más y más nos vamos a ahorrar esta gran vuelta nos quita tiempo también bastante máxime máxime para las emergencias que uno quiere llegar bueno amigos entonces nos vamos a ver en el siguiente video cuando estemos llegando con Beatriz ya al con Lucía ya al sanatorio si se preguntan no es Lucía esta vez no yo no no es Lucía la del niño ajá entonces nos vemos en el siguiente video adiós amigo bendiciones